¡Vamos! Con cariño lo cambias que oliga ¡Vamos! Eliga Esta es mi especial Miren como camina Mira su cinturita Elónica Amorica y ah Angelica, mirando en mi frente, pasándote a la gente, a nosotros así locos, en callar. Todas las que nos caminan, por la calle en la ciudad. Quien tuviera una Lola para amar, de cada flor nuestro amor. Lola para amar, de cada flor nuestro amor. Viene ya, es una especie, viene como camina. Viene su cinturita, de Lolita, amorita, de la mano. Mirando en mi frente, pasándote a la gente, a nosotros así locos, en callar. Lola, Lola, debemos caminar, por la calle de la ciudad. La, 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 la. La, 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 la. ¡Gracias!